Proyecto M Ahora que no estás conmigo quisiera repetir Esos momentos divinos que me hicieron feliz Tu cuerpo, tus labios, tus manos, te perfumean la mar Si vieras como le pido al cielo regreses a mí Recuerdo los bellos momentos que pasábamos juntos Cómo olvidar a tu sonrisa y esos ojos preciosos Te duele en el alma entender que ahora vivas con otro Me paso las noches en vela pensando en ti Vuelve, vuelve mi amor Vuelve, ten compasión de este pobre corazón Vuelve, vuelve mi amor Vuelve, ten compasión Que ya no puedo vivir sin tu amor Vuelve, ten compasión de este pobre corazón Vuelve, vuelve mi amor Vuelve, ten compasión de este pobre corazón Vuelve, vuelve mi amor Vuelve, ten compasión Que ya no puedo vivir sin tu amor Vuelve, ten compasión de este pobre corazón Vuelve, ten compasión de este pobre corazón Vuelve, ten compasión de este pobre corazón Vuelve Vuelve, ten compasión de esteritu Gracias por ver el video.